¿Qué es el Éxodo? Sin duda es un viaje de crecimiento espiritual. Es un tiempo de autodescubrimiento. El Éxodo marcó un antes y un después en mi llamado. Es un tiempo especial con Dios. Salvó mi vida. ¿Y por qué ir al Éxodo? Es la oportunidad de dejar atrás los errores, de otorgar y recibir perdón siguiendo la dirección divina. El Éxodo implica un tiempo de purificación del alma. Por medio de la reflexión profunda en Dios pudimos dejar atrás malos hábitos y cargas que teníamos. El Éxodo nos da la oportunidad de sanar heridas espirituales y emocionales, renovando la esperanza, la paz y la fe en él. Pude experimentar una liberación de ataduras espirituales, como miedos, temores, dudas. Pero solo en la oración y buscando verdaderamente a Dios es que encontré la verdadera libertad. Fui libre. 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 Soy libre. Y ahora te invitamos a vivir junto a nosotros la experiencia de ser libre y llenar ese vacío espiritual a través de una profunda conexión con Dios. Éxodo 2023. Generación de conquista. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.